¡Ey! ¡Hablo contigo! Una y Agustiniana presenta su programa Hablo Contigo. Nos encontramos en este momento con una maravillosa convencista que nos trajo un regalo del cielo. María Paula Aldana. Aldana. Nosotros queremos quitarte un momentico para que nos des como un comprimido de esa maravillosa exposición con una temática que es impresionante y es una necesidad del día de hoy para los jóvenes. El micrófono es tuyo. Gracias. Padre, pues creo que lo que nosotros hacemos desde Somos Suyos, es el apostolado que yo dirijo, es compartir un poco al mundo y a la Iglesia especialmente el mensaje de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. ¿Cuál es el plan de Dios para el amor humano? Respondiendo a dos preguntas. ¿Quiénes somos y cómo podemos ser felices? ¿Y cómo encontramos solamente en Jesucristo Dios que nos revela quién es el hombre? Dice Gaudium et Spes que Cristo le revela al hombre el mismo hombre. Y solo en el corazón de Jesús y en la feminidad de María podemos encontrar quiénes somos y a qué estamos llamados cada uno desde nuestra vocación. Yo me moría como de envidia y cuando la cojamos después de ese minutico le voy a hacer una pregunta. ¿Qué mensaje podrías darle a esa juventud? Así como cogiendo todo el paquete en que nos diste ahora directo a la juventud. Yo le diría a los jóvenes que no les dé miedo profundizar detrás de sus deseos. Ninguno de nosotros está buscando ni siquiera en los peores escenarios o en los peores delitos o adicciones estamos buscando algo malo. Siempre estamos buscando algo bueno pero en el lugar equivocado. Entonces que profundicen en sus deseos más grandes en el placer en el anhelo de libertad y que realmente no se conformen. Porque el problema es que nos conformamos con muy poquito y se nos olvida quién es el que está detrás de cada uno de nuestros anhelos y que es el único que realmente los puede satisfacer a plenitud. Entonces no se trata de ignorar nuestros deseos sino de ir a lo profundo de los deseos para encontrarnos ahí con el que nos creó. Y estar de la mano de una pareja maravillosa que son el Señor y la Virgen María. Hay un punto que es maravilloso en la juventud no sé qué opinas. Yo que veo que la juventud está volviendo a Dios. Como que la juventud tiene hambre. Y ves por ejemplo ese montón de muchachos sin demasiada proficidad ni nada de eso y esa iglesia que hay grandecita, tachada de juventud. ¿Será que la juventud está volviendo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el mal hace mucha bulla. El bien casi nunca hace tanto ruido pero siempre está ahí en el corazón de cada hombre, cada mujer, de cada joven que realmente quiera la plenitud siempre terminará llegando al Señor. Y al Señor no lo encuentra sino en su casa que es la iglesia donde está su esposa. Entonces creo que eventualmente muchos más jóvenes hastiados de lo que el mundo ofrece terminarán viniendo a la fuente de Agua Viva. Maravilloso. Yo creo que el Señor tiene que estar muy cerquita para iluminarte cuando estás hablando a tanta gente, sobre todo joven. Pero que no solamente a los jóvenes, a nosotros los super viejos también nos sienten todo eso. Para amar más a Jesús y a nuestra Madre María. Y nada menos se la hay en la mano con San Juan Pablo II. Hágame el favor. El Papa es muy joven. Desgraciadamente ha sido mal entendido el actual Papa Francisco. Pero es un hombre el Papa de los jóvenes, diría yo. Y en estos encuentros que tiene con la juventud nos deja unos señores mensajes impresionantes. ¿Cuáles son como el apostolado directo propio que ustedes desempeñan? ¿Es un grupo o cómo es eso? El apostolado de la formación la doy yo. Yo soy la fundadora de Somos Suyos y yo soy la que creo el contenido. Es decir, yo soy la que creo el contenido digital, los videos, los cursos. Pero me uno a sacerdotes que trabajan conmigo en las mismas temáticas para sacar distintos tipos de formaciones en cursos o en retiros. Entonces tenemos retiros para solteros con algunos sacerdotes específicamente formados para acompañar estos retiros y talleres de teología del cuerpo en general en donde procuramos dar esta formación de la teología del cuerpo. Y obviamente yo tengo todo un equipo que me ayuda pero pues Somos Suyos soy yo. El equipo es el que hace posible todo lo demás. Los que manejan los sistemas, los sacerdotes que me acompañan, todo lo que es súper necesario y sin eso pues esto no sería posible. Una pregunta de cajón y estúpida. ¿Y cómo se las arreglan económicamente? Pues eso me imagino que supone. Bastante. Pues primero, es porque esta es mi profesión. Es decir, yo estoy estudiando teología entonces para mí no es como un hobby sino que es el servicio al que el Señor me ha llamado como teóloga. Procuramos que el contenido pueda traernos algo económico. En los últimos años no lo hemos hecho porque yo no sabía. Lo hacía como gratis, todo lo hacía gratis. Pero cuando las cosas crecen ya te das cuenta de que mantener una postulada así cuesta. Es decir, los sistemas. Nosotros tenemos una página web que a nosotros nos cuesta el dominio, nos cuestan las pasarelas de pagos, los correos, absolutamente todo cuesta. Entonces, estamos intentando migrar a todos los seguidores que tenemos en Instagram a YouTube porque YouTube sí nos permitiría monetizar un poco más. Cuando voy a algunos lugares o voy a eventos pues me dan un estipendio y eso lo metemos a Somos Suyos para poder seguir trabajando y nuestros retiros y nuestros talleres pues lo que nos quede de esos retiros lo usamos para seguir funcionando. Como que hasta ahorita estamos haciendo que pueda funcionar y que sea autosostenible pero sí es un aprendizaje porque es algo muy nuevo. Es decir, no tenemos muchos ejemplos de cómo hacer que esto funcione pero que al mismo tiempo no sea un negocio y que sea muy asequible para que las personas también lo puedan pagar. Entonces, estamos aprendiendo y gracias a el acompañamiento de la iglesia en mi director espiritual y en los sacerdotes que me acompañan logramos como tener un equilibrio ahí para que funcione. Yo le hago esta pregunta porque se la hizo en este mismo lugar al padre de Jason cuando hablaba de colaboración para la dimensora 70x7 y se abrió y le decía aparece alguna persona bondadosa que quiera colaborar ustedes se enojan y me dijo no, no, no bienvenida a la colaboración económica porque es que hace mucha falta y de suyo yéndonos al evangelio las mujeres le ayudaban al señor con sus bienes con su presencia con todo no lo dejaban solo y la mujer se ha destacado toda la vida en la colaboración con la iglesia con el evangelio entonces la mujer no quiere decir que los hombres se metan la mano al bolsillo y se hagan los bobos este trabajo de esta niña y ese equipo de quien nos habla merece que se le tenga en cuenta no se nos olvide y yo te pague este dato que para nosotros es de mucho valor te los premios porque nosotros no tenemos como tranquilo muchas gracias a todos los interesados en somosuyos.com ahí encuentran toda la información y ahí también hay un botón de donaciones por si quieren nos terminamos porque la tijera nos perdona que el señor y la virgen maría nos sigan bendiciendo y la virgen maría